Pasó en vivo en Gamba Play, y ahora, volvés a vivirlo. Pasó en los ojos, en tu manera de actuar, aquel segundo que te vi, no va a venir a pedir perdón, no va a venir a buscarme a mí. Que extrañas el amor, que no tiene vuelta atrás, no olvido la distancia, que me hace volver a más. Que extrañas el amor, que no tiene vuelta atrás, no olvido la distancia, no lo olvido, no. Que extrañas el amor, que no tiene vuelta atrás, no va a venir a buscarme a mí. Te lo voy a negar, los dos solos en un sillón, fue una sensación, parecí de las demás. Cuidado nena, se te nota que te sobra calor, si te miro te toco, y si te toco te mojo. Que extrañas el amor, que no tiene vuelta atrás, no olvido la distancia, que me hace volver a más. Que extrañas el amor, que extrañas el amor, que no tiene vuelta atrás, no olvido la distancia. Y yo no, no lo olvido, no, yo no lo olvido, no, yo no lo olvido, no. Que extrañas el amor, que no tiene vuelta atrás, no olvido la distancia. Música, deportes, entrevistas Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal